Y la hermana de un líder social de Vegachí denuncia que su hermano de 64 años desapareció desde el sábado en un operativo en contra del Clan del Golfo en este municipio. La mujer asegura que el hombre estaba herido y fue montado en un helicóptero de la policía. El hombre habría sido herido en el operativo y aunque se avisó a la familia cuando llegaron por él, ya se lo habían llevado en un helicóptero. Le fueron a decir a la esposa que él estaba herido, que fuera para que lo acompañara a ella a una distancia considerable. Cuando ella fue a encontrarse con ellos, pues el helicóptero ya se había marchado. La hermana de Alconides Vallejo asegura que la comunidad fue testigo de que el hombre fue trasladado por las autoridades. El agente identificó claramente el helicóptero desde la Policía Nacional. No reciben respuesta de las autoridades. La familia erradicó una petición a la Procuraduría y a la Policía Nacional para conocer el paradero del hombre desaparecido. Volvemos al comando, nos dijeron que teníamos que hablar con un superior, el superior no estaba o no nos quiso atender y encontramos negativa por todas partes. A la fecha y hora no tenemos absolutamente ningún conocimiento de dónde está. La policía emitió un comunicado donde asegura que se enviará a una comisión para conocer la situación en terreno y solicita a la Fiscalía comenzar una investigación. A fin de verificar la situación en terreno y establecer en el menor tiempo posible la situación del ciudadano Alconides Vallejo Álvarez. El jueves a las 10 de la mañana se realizará en Vegachí una marcha por la libertad y no violencia.